El clásico de la música poblana, vamos a bailar, dice ¿Te acuerdas? César Juárez ¡Bailamos! ¡Campanita! ¡Campanita! Dijen que les cuente que les diga que les placa, que crean en su nido, se comente de una historia real Cuentan la leyenda que en los ángeles de Puebla, cuando tocan las espadas con risas y garras El ritmo de una espalada se pone en la baña Dijen que ya nacimos contentos, muy alegres y lentes, todos juntos y a vuestra baila Con la china poblana, con toda la americana, si a también las paraguayas, junto con las colabes Está con la chica y se van haciendo esta baila Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan la lumbia de su tierra Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan la lumbia de su tierra Bailan, 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 bail Dejen que les cuente, que les diga, que les platique, que les mencione y les comente de una historia Cuentan la leyenda que los ángeles de Puebla cuando tocan las calpanas con risas y jajaja Aremos de una palmada, se ponen a bailar Dicen que en la noche no son siendo muy alegres y felices todos juntos se han puesto a bailar Con la china poblana, con todas las mexicanas y también las paraguayas junto con las colombianas Hasta con la chiquitana se han visto bailar Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan la comida de su tierra Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan la comida de su tierra ¡Vamos a preguntar que corramos los ángeles de Puebla! ¡Él está! ¡Bailan, bailan! ¡Vamos con Una Chufas y Javante de Puebla! ¡Vamos! ¡Atene! ¿Cuántas más para Rafita güero? Es Rafita y su consola digital Dejen que les cuente, que les diga, que les platique, que les mencione y les comente de una historia. Cuentan la leyenda que no se en que les de Puebla, cuando tocan las campanas con risas y gafanas, ordeno de una espalmada, se ponen a bailar. Dicen que la noche en un contento muy alegre y sin felices, todos juntos se han vuelto a bailar. Con la china poblana, con toda la norteana y también las paraguayas, junto con las colombias, o sea con las chiquitanas y sin visto bailar. Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla. Bailan, 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 bailan la rumba de su tierra. Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla. Bailan, 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 bailan la rumba de su tierra. Bailan, 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 bailan la lumbia de su tierra Bailan, 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 los ángeles se acuerdan Bailan, 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 bailan la lumbia de su tierra Los Ángeles de Puebla, Los Ángeles de Puebla, Los Ángeles de Puebla, Los Ángeles de Puebla. Se llama la cita, mamacita. ¿No se recordan ya? Es un nuevo nuevo. Es un nuevo nuevo. Los chicos calen duran. Los chicos calen duran. El pueblo de Comercio. El pueblo de Comercio. Pasen siempre a mí. También me salen. El pueblo de Comercio. El pueblo de Comercio. El papel de Comercio. Con amor improvisado. Misterioso emocionado. Que te dio una cita en un hotel. Se lo saben. ¡Se lo saben! ¡Cantamos! ¿Cómo es? El pueblo de Comercio. Los Ángeles de Puebla. El pueblo de Comercio. El pueblo de Comercio. El pueblo de Comercio. Por Jet Propos. Para siempre. Para siempre. Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre, que esperabas de él El desconocido que descrito un verso, y le dibujo por la luna, en un trozo de papel Puramente improvisado, misterioso apasionado, que te dio una cita en un motel Te asustaste ahora y apagadamos un instante, es mi amor que me lo haces con esos amantes Te juro que no, no ocurre más, que le burlas de mi, que me engañas y me hieres Fue en mi mano una vez que me doy la carta Si no me salió, me cruzaron la traba Es mi corazón, el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre Alfredo López, la voz de Puebla ¡Ya se cansaron!